Tengo dos, son de aboys donde quiera Quieren terminarme puesta, mi dilema confuso Se sentirá el intruso Regreso del imperio a matarte, ariún su The number one, two, three, four Que encanta el sambo man, así que excuse mi señora Cada vez que oiga tu mi voz se encuentra en zona Sabes que ha llegado el terror de tu persona La estadística es finalidad a los dementes Oro para el bóndigan, ya pa' mi gente no es crítica Son pasetas del ambiente Sales a la calle y hablan entre dientes La chica, pa', se pone, ha', chingida La cubana con la p... y calza Honestidad es la poción de amileta Te basta como bala y termina sentimental Regreso otra vez con la rareza de un campeón Sambo y ceniza siguen yo con mi necho Si quieres guerra, después no cojas miedo Maldito niño, maté tu respeto A mi fuente en alto, eso siempre yo lo llevo Desde pequeño, he sabido comportarme En la calle o donde quiera que me pare Mi lenguaje es muy incontrolable Palabra final, con respuestas personales Tío de los sondos, voy donde quiera Quieren en criminal, respeta mi dilema confuso Se sentirá el intruso Regreso del imperio a matarte de un susto Tío de los sondos, voy donde quiera Quieren en criminal, respeta mi dilema confuso Se sentirá el intruso Regreso del imperio a matarte de un susto Regora, tal vez tú mejoras Hasta en la realidad un poco más de tu persona Me lloras como los piratas del pasado Que mientras van subiendo disminuyen Pues se ahogan en su barco Tal vez igual hablo que siempre ha sido experiencia Será comprometer tu vida con tu propia audiencia Escuchaste mi voz Y mi límica violenta No encuentro ser humano que despoje mi excelencia Maldito es el vidrio de que me llevan en conciencia Desecho tus palabras o te manden la paciencia No habrá manera de detener mi existencia Cuenta clara, si quieres esto se respeta Da la cara, no te me escondas en defensa Te descaro la guerra y me agarres como nena Del puerto del machito y ahora eres una meida Te odio, sonda, voy donde quiera Quiero incriminar, respeto a mi dilema confuso Se sentirá el intruso Regreso del imperio a matarte de un susto Te odio, sonda, voy donde quiera Quiero incriminar, respeto a mi dilema confuso Se sentirá el intruso Regreso del imperio a matarte de un susto Escuchaste mi voz Y mi límica violenta Escuchaste mi voz Y mi límica violenta Escuchaste mi voz Y mi límica violenta